Esta es la segunda parte de trucos que te harán la vida más fácil. Una recopilación de los mejores trucos en internet. En la descripción te invitamos a que pases por sus canales y te suscribas. Dicho esto, ponte cómodo y empezamos. 10. Necesitas 4 cinchos de plástico, que dos de ellos vas a sujetar suavemente y luego pasa por debajo de estos los otros dos y sujétalos. Apretas los cinchos y finalmente cortas las partes sobrantes. Con esto puedes tomar algo caliente sin la preocupación a que te quemes. 9. Sácale provecho a la basura y crea algo como esto. Ten a la mano una lata de refresco vacío y retírale la tapa de la manera que puedas. Con un plumón, dibuja sobre él las figuras que tú quieras. En este caso, una estrella, una luna y córtalas también. Taladra unos orificios y coloca dentro una pequeña veladora y enciéndela. 8. El siguiente truco es algo sencillo de hacer. Pega en la orilla del recogedor una cinta y de esta manera barrerás todo el polvo sin dejar nada. 9. ¿Cansado de tus dientes amarillos? Aquí te paso el secreto para blanquearlos. Coloca en un recipiente una cantidad de pasta, una cucharada cafetera de bicarbonato, agua oxigenada y agua natural. Lo mezclas todo y procede a cepillarte los dientes muy bien durante dos minutos. Muy útil para cuando vas a una fiesta y quieres lucir tus dientes. 6. Con una pistola de calor podrás quitar una bolladura a tu carro. También te sirve una secadora de cabello. Para esto, calienta la superficie a tratar durante tres minutos. Luego, presiona por detrás la parte dañada y listo. Quizás no quede como nuevo, pero aguanta hasta que lleves tu carro con un experto. 5. Ahora rápidamente voy a enseñarte cómo engargolar tu trabajo, sin la necesidad de ir a la papelería. Lo que necesitas es una perforadora con la cual abrirás los agujeros necesarios. Finalmente, con cinchos sujeta suavemente las hojas de tu trabajo. 4. Tal vez haya un cable pelado en casa. Y como sabemos que pasa corriente, aunque sea pequeño, no queremos tocarlo. Pues bien, si no cuentas con cinta aislante, soluciona el problema con silicón. De esta manera ya no tendrás que preocuparte. 3. La forma de cómo funciona una pantalla táctil es gracias a cierta resistencia con la corriente eléctrica. Por eso, cuando usamos guantes, nuestro smartphone no responde al tacto. Y esto, por supuesto, molesta. Para solucionar este inconveniente, necesitarías enrollar tu dedo de preferencia con aluminio. Es el que tu mamá agarra para envolver ciertos recipientes. 2. Ya sea por falta de dinero o X motivo, no tienes un soporte para celular. No te preocupes, para sacarte del apuro, te digo que solo necesitas un clip, el cual doblarás de la siguiente manera. 3. Mira cómo fabricarías un soporte en cuestión de segundos. 1. En primerísimo lugar, te voy a enseñar un truco para tener una copia de tus llaves sin gastar ni un solo peso. Calienta muy bien la llave que necesites. Usa una cinta transparente para copiar el molde. Pega la cinta sobre un trozo de aluminio y procede a cortarlo muy bien. Para comprobar si realmente tu copia funciona, introdúcela como cualquier llave, pero con mucho cuidado. No te olvides de compartir. Dale me gusta al video y suscríbete si no lo estás, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.